Hola amigos, yo soy Melissa Palacios y en esta ocasión estamos muy emocionados de estar aquí con Carlitos, que gusto Carlos, que gusto, a ver, platícanos, platícanos cómo va este... No, pues formidable, después del disco de duetos de superlamas con varios de los artistas que están en este disco, pues mira, una primicia ahora en este caso de con mi amigazo Pancho Barrasco, que estamos grabando aquí el video, ahora que la primicia es para usted. Sí, la verdad, sí. Panchito nos dio la facilidad de hacer el video acá en Galapa, se dejó venir desde Sinaloa a grabar el video y mira que formidable, es una persona muy buena onda y aquí está montándole a la chamba. Qué padre, la verdad que nosotros estamos viendo aquí detrás de cámara, está mirando impresionante, padre, es una canción que ya muchos usamos. Exactamente, ese tema se llama, pero lo recuerdo, uno de los éxitos de Pancho Barrasco, que incluso yo la bailaba antes, me iba por ahí a las discos muy bien, habrían discos con ese tema y ahorita con un swing diferente porque en la producción de Mayo Balmori y Superlamas se pusieron un swing diferente porque le metió May un tololoche, le dio más sabor al tema y un arreglo muy espectacular, a mí me encantó. Encantarando con su superlamas, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, regresamos un momento, vamos por más. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.